no, no, no no, no le pasa algo tiene un Nilo corten el Nilo hay que cortarlo oh my god esta cortado ¿A qué le pasa? Por bajo de la letra. Por bajo, compita, por bajo. Por bajo. Por bajo, por bajo. Una cosa que corte. Ahí está corto. ¡Ay, Dios mío! Tal vez vive. ¡Ay, no! ¡Ay, tal vez vive! ¡Ay, no! ¡Oh, my God! Ahí tiene el arpón colgado. ¡Hay que cortárselo! ¡Es que está pinchado! ¡Es que está pinchado! ¡Danny! ¡No puede ser que reviva! ¡Solo estaba trabado, enredado! ¡No puede ser que reviva! ¡No puede ser que reviva! ¡Solo estaba trabado, enredado! ¡icho de todo! ¡Eres so much! ¡Está listo! ¡Yes! ¡Дannados! ¡Jol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.